¡Muy buenas a todos, carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo la crítica, por fin, de Spiderman o Spiderman, según donde me veáis, Homecoming. Sí, se estrenó esta semana en España, hemos tenido algo de retraso, pero por fin la he podido ver y por fin os puedo traer la crítica. Así que, sin más, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y ese doblaje sí que me ha creado un poco pero es que aparece tan tampoco que apenas se le puede tomar en cuenta por lo demás perfecto los efectos especiales me han gustado mucho cuando vi el trailer parecía que spiderman era prácticamente todo digital pero realmente no es así su traje es diferente al que hemos visto en otras películas de spiderman se acopla mejor a su cuerpo y eso también es facilita a la hora de añadir digital ya que parece que todo es bastante real obviamente en algunas escenas se nota un poco pero la verdad es que no es de esos efectos especiales que canta y te saca de la película sino que está bastante bien integrado y creo que es genial en las escenas de acción sobre todo la del ferry y la última son sencillamente geniales así que simplemente hay que disfrutar de ellos la banda sonora a mí me ha encantado porque es una banda sonora exactamente igual que la película fresca y juvenil y va muy acorde con todo lo que vemos escuchar el tema clásico de spiderman para los más nostálgicos siempre es un punto y la verdad es que se agradece que no se abuse de ese tema por lo demás el tema de spiderman peter y el buitre son los temas que más me han gustado pero con una banda sonora que está muy bien y está muy acorde a todo lo que hemos visto también tengo que hablar sobre las canciones que se escuchan durante la película que son canciones que a cantan así que genial ya como conclusión una gran película de spiderman para mí el mejor spiderman peter parker que se ha visto en pantalla por ahora también la mejor película de spiderman hasta el momento más que nada porque nos cuenta algo diferente nos lo cuenta desde otro enfoque y el hecho de estar unido en el universo cinematográfico le da mucho más interés al asunto ahora falta esperar ver cómo se desarrolla el resto de películas hay muchos guiños muchas referencias a otros cómics a otras películas creo que es posible que veamos algún que otro spiderman en el futuro dentro de este universo así que veremos ya nos está bastante bien tenemos dos el shocker pero el shocker es más un secundario y luego el villano principal que es el buitre se da a entender quién va a ser el próximo villano y lo veréis hay dos escenas post créditos quedaros por favor porque la última de todas la del final de los créditos es muy importante de cara al futuro de marvel así que sin más una película para disfrutar muchísimo el mejor spiderman hasta la fecha mucha frescura y divertidísima para mí un 9 llegamos hoy esta ha sido la crítica de spiderman homecoming como habéis visto para mí es la mejor película del año hasta ahora veremos qué más le depara el personaje como siempre recuerdo que esta es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra así que respetad que haya dicho en esta crítica podéis dejarme en comentarios lo que diréis vosotros sobre la película muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete para más vídeos adiós y CC por Antarctica Films Argentina